Hola, nosotros somos de la escuela Ipetaim número 68 de Ayahuayito y venimos a hacer un recorrido histórico del Bicentenario. Mi nombre es Sonia Castaños, soy profesora de Historia en el Ipetaim 68. En el marco del Bicentenario de la Independencia estamos haciendo un recorrido por los lugares históricos de Arroyito y por el museo y la idea es rescatar la identidad local como un elemento necesario en un país independiente. Comisión del Bicentenario, Municipalidad de la Ciudad de Arroyito, Año del Bicentenario de la Independencia Argentina. Comisión del Bicentenario de la Convención Gracias.